Y los daños que tenemos en abuso son muchos mayores. Tenemos retorno de sueño, pesadillas, enoresis. Enoresis es orinarse en la cama. Ecopresis es hacer materiales de cal en la cama. Si tenemos 5 o 6 años y siguen haciendo, ahí tenemos un indicador que hay que hacer caso. Niño que se orina en la cama es un indicador de conflicto emocional fuerte. Desordenes de la alimentación. No quiere comer o come excesivamente por el tema del cuerpo. Necesita destruir el cuerpo. Baja autoestima, cambios frecuentes de humor, inseguridad. Entre la parte física tenemos dificultades para caminar o sentarse. Dolor, hinchazón, comezón en el área genital. Mancha de sangre o flujo en la ropa interior. Herida, inflamación, infección en el área genital. Infecciones urinarias recurrentes, porque muchas veces no tienen daño. Se ven, pero tienen muchas infecciones. Y ropa interior destruida. ¿Cómo se comportan? Generalmente están aislados o poco interés para participar en actividades con otros niños. Conductas autoagresivas. Excesiva automasturbación. Generalmente las nenas en la habitación, en el baño se masturban mucho, se manosean mucho. También los varones. Interés exagerado en el sexo. Hay mucha promiscuidad en el adolescente. Intentos suicidas y puga en el hogar. Y también tenemos niñas de 5 años, conductas sexualizadas. Donde de repente van al baño y empiezan a repetir la conducta con otras nenas. Donde juegan a los besos, a los manoseos. Y estamos hablando de 5 o 6 años porque es la edad que más se da al abuso. Y la edad que ellas repiten. Donde se da, en cualquier lugar. Bueno, hay un lugar que digamos acá no va a haber maltrato. En el Estado, en los medios de comunicación, y cada vez estamos peores con eso. En las instituciones, en la comunidad, en el ámbito escolar y en el ámbito intrafamiliar. Y ya está.